El próximo domingo, el gran regreso de la Academia. Faltan pocos días y uno de los pilares fundamentales para la Academia está con nosotros, Arturo López Gavito. ¡Bravo! Con todo el respeto, te lo dejes bienvenido. Te ha gustado tenerte aquí. Muy emocionado, Ricardo. Antes que nada, tengo que reconocer que es un placer que Ricardo vaya a estar dentro del proyecto. Esto te lo has ganado, eres un gran profesional. Entonces, bueno, la Academia entra a una nueva etapa con nuevos colaboradores y nueva sangre, que eso es muy motivador siempre. Nueva sangre, pero también al final de cuentas sigue teniendo el director que la hizo un éxito, el crítico que la hizo un éxito, la crítica en Lolita que la hizo un éxito. O sea, los pilares ahí están de un proyecto que funciona. Sí, funciona y funciona bien. Y creo que tenemos una deuda grande con el público. Claro. El público que ve la Academia se merece talento. Lo platicaba hace un momento con Flor, que es no todo puede caer el peso del programa en los críticos. La gente tiene que recibir este casting tan vasto que hizo Héctor y su equipo. Nunca se había hecho un casting de esa magnitud en la historia del proyecto. Y estoy seguro que vamos a tener talento, nuevos descubrimientos. Y para nosotros como críticos también existe un desafío, que es algo en donde hay un gran complemento, que son Chiquis y Espinoza Paz también, que es el comprender la música regional mexicana, abrazarla y saber cómo se debe hacer una crítica sobre este género, porque es el nuevo pop de nuestro país. Claro. ¿Se pierde la adrenalina o al contrario, se incrementa con los años, Arturo? Porque estamos a nada, tres días, ¿no? Lo acabamos de decir, de que arranque este gran sueño, este gran proyecto que a ustedes también les ha dado tanto. La adrenalina es constante y es muy grande. Yo llevo 15 días mentalizando cómo va a ser este proyecto y sobre todo yo no me quiero repetir, yo no quiero ser la misma persona. He podido ver repeticiones de lo que ocurría en las otras academias. Me parece que había mucha fuerza en los paneles, ¿no?, que hemos hecho. Y creo que hoy mi papel es un papel de guía y eso es lo que quiero convertirme para los jóvenes, para poderlos llevar a lo largo del proyecto. Y yo entiendo que la polémica funciona y que desde luego que Lola y yo tenemos que caer en este tipo de discusiones que son naturales, que nunca han sido preparadas. Son reales, claro. Pero creo que también como críticos estamos obligados a reinventarnos, eso es un hecho. Parte del reality show importante de la academia sucede en las críticas. Yo me acuerdo, en la televisión normalmente somos amables, a menos de que sea un noticiero y se estén tratando cosas, pero normalmente en la televisión somos amables y me he querido tal o todo. Si alguien no hace también un show, pues tratamos de dar una crítica. Yo recuerdo que me di cuenta que estaba viendo un reality show con las críticas que tú empezaste a dar y no se está guardando nada. Eso lo vamos a ver de cualquier manera, ¿no? Eso va a estar ahí porque es parte de nuestra personalidad y es parte de lo que hemos consolidado como una figura de respeto. Por eso estamos dentro del proyecto y es lo que no solo la gente quiere ver, sino los propios alumnos quieren también escuchar. Pero como profesionales tenemos que entregar algo diferente. Bien lo dijo Ricardo, la reputación y el tamaño de director que es Héctor Martínez nunca ha existido. Nunca hemos tenido un director mejor. Paradójicamente es la primera vez que Lola trabaja con Héctor en una academia también. Entonces, y tener a Jaime con nosotros, ¿no? Jaime Camil y yo comenzamos haciendo radio en los noventas. Ese es el primer paso profesional que da Jaime y me va a dar mucho gusto poderlo reencontrar en esta etapa de madurez, de círculos concéntricos que de pronto vuelven a estar juntos y a ver cómo estamos como profesionales, ¿no? Gracias, querido Arturo, por estar con nosotros. Y gracias a los dos que van a llevar adelante este proyecto de la academia. Es un honor para nosotros que vamos a estar del otro lado de la televisión, tener a personas como ustedes con esa autoridad moral para llevar el destino de estos jóvenes que tienen un sueño. Gracias, gracias por estar con nosotros. Este domingo, este domingo ya hay academia. A las 8 de la noche terminando la final, la gran final de Masterchef. Este domingo ya ve usted la academia porque le prometemos una temporada espectacular. Nos vemos a las 8. Gracias, Arturo. Totalmente, gracias. ¡Aplausos para Arturo, por favor! ¡Suscríbete al canal!